Yo nunca muerdo la mano que da de comer Pero tampoco soy güey Para aceptar mis ganas So Que porque estoy jodida me pueden joder Saludes a la amiga Adriana Ríos De la ciudad de Tijuana Baja California México Mucho éxito a la amiga Y saludos para allá Para la gente bonita de la corona Eso Justamente al cruzar la frontera En Otay Mesa Pero del lado de San Diego Se encuentra Otay Auto Así es y ya estamos a punto De dar inicio por acá Al momento más Importante Estratégico Emocionante Donde te toca ver En vivo Y en persona Poder inspeccionar La selección bonita de carros Que tenemos por acá En nuestra mega subasta Así es Subastas muchas Pero ninguna Como Otay Auto Auction Bienvenidos ¿Cómo están? Gracias por acompañarme a este video recordatorio Para dejarte saber Que ya mañana Viernes Es el día de inspección Así es Inspección En Otay En Otay Auctions No sé si has tenido la oportunidad De revisar nuestra lista de inventario Pero se actualiza cada miércoles En la página web Déjame mostrarte por acá Qué es lo que tenemos Alineado Para esta semana Subasta 100% Abierta al público Bienvenidos Listos Preparados Para la guerra Así es Hay que estar 100% informados Armados De conocimiento Después de haber inspeccionado Esta selección bonita De vehículos Hay que estar Listos Para la acción Saludos Parientes Desde Maniadero Eso Ciudad bonita Pueblo mágico Por allá de la baja Allá dentro de Ensenada Baja California Se encuentra este pueblo mágico Saludos para Maniadero Para toda la gente Bonita de Maniadero Para el ejido Uruapan Menudería Uruapan Por ahí en Maniadero Para toda la gente Gracias por acompañarnos Miren nomás La lista de inventario Que tenemos por acá Welcome How are you Facebook fam Thank you for joining us Here today Te queme saludar Por acá La audiencia en inglés Thank you for joining us Today A reminder video Every Thursday Y'all already know And getting ready Prepared Alright One of the most important Days Strategic Friday Inspection day So make sure you guys Are suited and booted Ready For the war Of the bits Yeah We got a good inventory This week And every single week But I don't know If you had a chance To check this one out We got a trailer We got a Mercedes Sprinter We have a couple Beautiful options Out there for you So make sure you guys Are checking out Our inventory Which updates Every single Wednesday Make sure you guys Are prepared Alright Knowledge is power So you got to make sure To make sure to be suited And booted For the war Of the bits Let me go ahead And flip the camera So I can show you What we got For this upcoming week Alright Upcoming week Shout out to our partners Out here The vendors All the organizations That provide the vehicles 95% of the vehicles Are donated vehicles So shout out to each And every one Of the organizations Cars for Kids American Cancer Society Mother Wattles Vehicles for Veterans Vehicle Veteran Car Donation Program Alright Shout out to all the vendors You can check them out On our website Thank you for Donating these vehicles Goodwill Special Olympics Habitat for Humanity Feed the Children Alright Let's check out The inventory for this week Just like I'm saying It's Gonna be Another One for the Bucks Yeah Started off with The 2012 Hyundai Elantra Lexus For those who are Looking for a GS350 We have one available This upcoming week Empezamos La lista de inventario Esta semana Con 2012 Hyundai Elantra Si estás buscando Un Lexus GS350 Acá lo tenemos Subaru Forester 2012 Ford Focus Con algo de daño Cosmético Como puedes ver por acá En la lista de inventario Vas a poder encontrar El número de serie El millaje Para que puedas Identificar Y poder Corroborar Con toda la información En el historial Muy importante Un paso muy importante Que revisas el historial El famoso Carfax Ya sabes que todos Los carros acá Se venden tal cual Están en el estado Sin garantía Así es que tú Tienes que tomar Todos los pasos Para poder inspeccionar Los carros Tienes que inspeccionar De lleno Cada una de las oportunidades Hondas 2014 Ford Focus 2015 2015 Ford Fiesta 2012 Bastantes 2012 Por ahí Que van a estar Arrasando Tal como ese carro Que se escucha ahí Que se está Despedazando La carretera Con el Con el Turbo Pero bueno Tenemos estas buenas Selecciones por acá De lo bueno A lo mejor En cuestión de carros Usados Ford Toros Año 2013 Por acá Vi que Tenemos una Traila Para aquellos Que les gustan Las aventuras En carretera Familiar Tenemos por acá Una trailita Disponible En la lista De inventario Esta semana Si no me equivoco Se va el Jeep Por ahí Que han estado Viendo Que se está Promocionando Ya esta semana Se va el Jeep Para aquellos Que están interesados También en esa Acción En todo terreno El Jeep Se va a subastar Esta semana 31 de agosto Ahora si la última Del mes Tenemos un botecito Bayliner Año 95 Tenemos el Trailer Pop up trailer Disponible Uy Nomás Mira nomás La Harley Para aquellos fanáticos De las motocicletas Tenemos una Harley Davidson Disponible En la lista De inventario Eso Y mucho más No te pases Desapercibido Los carros Non runners Los carros Que se conocen Como los muertos Carros Que no pasan Por la escena Principal Pero también Son muy buenas Opciones Hay que revisar La página Web Para toda la Información Buyers Agreement Términos y Condiciones Aquí vas a poder Encontrar Lo que viene siendo La tabla de impuestos Para que puedas ver Con tus ojos Que no te digan Que no te cuenten Cuántos son los impuestos Cuánto vienen siendo Los fees Toda esta información Disponible En la página web Website Así es Gracias por acompañarnos Familia bonita Otay Auto Auctions Punto com Te espera Aquí es donde inicias El proceso de registro Para que puedas Ya tener tu número De comprador Hay veces que Personas se Confunden Al querer registrarse En la plataforma Pero recuerda Que tienes que apuntarte Y a obtener permiso Ser aprobado Por la subasta Ok Hay dos cosas Está la plataforma Liveworld.com Pero al registrarte Tienes que registrarte Y pedir permiso Acceso A la Subasta O TIE Auto Auctions Porque ahí existen Unas que otras subastas Por ahí Pero tú sabes Que subastas muchas Pero ninguna Como TIE Auto Auctions Así es que este es el proceso Por acá Thank you so much For joining us here Facebook fam Remember Inventory list Updates Every single Wednesday So you can check out Each and every one Of the options That we have available 200 plus vehicles That are auctioned off Every single week Every single week We have new options Here for you Best selection Of used vehicles 95% of our vehicles Are used So you have to make sure To check out Each and every option Whether you're looking For a car for yourself Personal use For the industry Buying and selling industry We have a lot of people Here who are doubling up Their money And buying And selling these vehicles A lot of those cars That you see Out in Auto Trader In a marketplace Out in Craigslist Are these vehicles So shoutouts To everybody Who's out there On the hustle Making it happen Getting that paper That's right Shoutouts to our friends From south of the border Our friend Adriana Rios Who's coming out With a new song Out here From Mexico Shoutouts to Adriana Rios She's from TJ Right across the border You know You know We're a couple steps From the Otay border crossing At 89-68 Siempre Viva Road Make sure you guys Are taking advantage Of inspection day Alright Inspection day Is on Friday Is on Friday Friday Today Just a reminder video Why would you want To pay more When you can pay less Why be suckered in Into a finance deal Contract Paying month to month When you could buy Literally your car For pennies On the dollar Here in the Car Country Club Of Otay Auto Auctions 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 many But none compared To Otay Auto Auctions In the place To be Shoutouts to all The vendors Who provide The vehicles Out here For us Just like I was Mentioning A couple A couple minutes ago Most vehicles Here are donated Alright 95% We also have The trade-ins From the most Trusted dealers Here in San Diego County And we also Have The Repos Whenever you Hear me Mention Out there On the Live Transmission Watch out For the Repos Repos Are vehicles That were Obviously Towed away By finance Companies Government Agencies For lack Of payments But those Vehicles Are available Out here They tow Them away And they Land In the Car Country Club Otay Auto Auction 8968 Siempre Viva Road That's right But why Would you Want to pay More By going To a Dealership When You can Find these Cars Here In the Car Country Club Otay Auto Auction Saludes Thank you For being Lively Here On this Reminder Video Yo What up What up Thank you For being Lively On the Comment Threads As well If you Have Any Doubts Or Questions We're Just A Message Away All right Shout To Nonis Ramirez From TJ That's Right Nonis Always Available Out here Chopping It Up Siempre Presente En los Mejores Eventos Gracias Por Acompañarnos ¿Por qué Pagar Más? Cuando aquí En Otay Puedes Encontrar Los mismos Carros El 95% Son Donados De Las Mejores Organizaciones Sin Fines De Lucro Que Traen Por Acá Los Vehículos Tú Puedes Escoger De Los Dos Cientos Y Pico De Carros Que Se Subastan Cada Sábado Ok Y El Viernes Es El Día Indicado Para Que Puedes Inspeccionar Esta Selección De Vehículos También Tenemos Carros Dados Por Intercambio Por Las Agencias Más Confiadas De Carros Embargo De Que Son Enganchados Por Ahí Por Las Grúas Agencias Financieras Gobernamentales Los Embargan Y Llegan Caen Acá Al Terreno De Auto Auctions Así es Subastan Muchas Pero Ninguna Como Otay Pero Porque Estará Enganchado En Un Contrato Financiero Mes Por Mes Un Contrato Del Pobre Penis En El Dólar Literalmente Penis En El Dólar Los Carros Se Venden Por Precios Bien Accesibles Así es Que Haz Tu Plan Estratégico De Acción Para Que Puedas Estar Preparado Ok Viernes Es Día De Inspección Pero Tú Puedes Empezar A Hacer Tu Tarea Desde Miércoles Desde Que Puedes Revisar Ahí El Número De Serie Número De VIN Para Que Puedas Confirmar La Información Corroborar Que Todo Sea Correcto Ahí En El Historial Del El Reporte Llamado Carfax Uno De Ellos Es Carfax Hay Distintas Organizaciones Que Te Proporcionan Por Ahí La Información Historial Del Vehículo Hay Que Estar Armado Hasta Los Dientes Pariente Así Es Hay Que Estar Preparado Para La Guerra Listo Para La Acción El Conocimiento Es Poder Así Es Que Ya Sabes Que Ahí Te Dan Toda La Accesibilidad Para Que Puedas Iniciar Tu Tarea Desde Casa Miércoles Cuando Se Actualiza La Lista De Inventario Ya Viernes Cuando Vengas Listo Con Tu Plan De Acción Vas A Poder Estar Listo Y Preparado Para Inspeccionar Hay Hay Que Hay Hacer Las Cosas Ahí Bien Saludos Por Allá Para Mexicali Para Amigo Big Cheeks Que Anda Por Acá Activo También Eso Gracias Por Acompañarnos Ustedes Si Saben Gente Conocedora Bonita Saludos Para La Amiga Adriana Ríos Comenzamos Esta Transmisión Con Una De Las Canciones Que Está A Punto De Estrenar Así Hablamos En Tijuana Saludos Para Adriana Ríos Para Todo Su Equipo Y Este Exitazo De Canción Representativo De La Ciudad De Tijuana Y Sus Grandes Emprendedoras Una Canción Para Las Fregonas Para Las Chicas Mujeres Emprendedoras De Tijuana Saludos Para Adriana Ríos Que Está A Punto De Estrenar Esa Canción Así Hablamos En Tijuana Y Por Ahí Con Mucho Gusto Honor Y Respeto Iniciamos Esta Transmisión Tocándoles Un Pedacito De Esa Canción Y Espero Que Ustedes También La Disfruten Creo Que Va A Salir A Medianoche Hoy O Mañana Definitivamente Lo Van A Poder En Todas Las Plataformas Digitales Así Hablamos En Tijuana Saludos Para Nuestros Vecinos Ya Saben Que Nosotros Estamos A Unos Cuantos Pasos De Otay Mesa En Sur San Diego California Así Es Que Hay Que Tomar Los Pasos Para Poder Prepararnos Ya Si Vas A La Inspección Es Porque Ya Te Habrás Registrado Ya Tienes Tu Permiso Ya Diste De Alta Tu Cuenta Y Ya Recibiste Lo Que Viene Siendo Tu Número De Comprador Ok Ya Te Aprobaron Para La Subasta De Este Sábado Agosto 31 Así Es Que Si Vienes A La Inspecciones Porque Ya Hiciste Ese Proceso Te Registras En La Página Website Traes Tu Identificación Acá A Las Oficinas Y El Tercer Paso Traes Tu Depósito Uno Dos Y Tres Remember If You're Coming To Inspection Days You Already Taking Care Of Registering On Our Website First Step Is Registering Make Sure You Get Approval For Our Auction Second Step Is Bringing Your Deposit For Full Details Check Out Our Video Description And Make Sure You Are Navigating Our Website For Full Information Janaina Brooks How are you Janaina Brooks Thank you So much Even To Our Friends All The Way Down In South America Brazil That's Right Our Friends Janaina Are Here Making Herself Lively On The Common Threads Thank You So Much Make Sure You Are Check Out The Video Description Website For Full Details So You Can Be Suited And Booted Ready For The War Of The Bids Ok Thank You So Much Saludos De Tijuana Bro Dice Eduardo Cabrera Eso Mi Gente Bonita Vecina De Aquí De Otay Auto Auction Ya Saben Que Nosotros Estamos En Sur San Diego Otay Mesa 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 Que Mesa Aplauda Eso Le 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 Mando Le Mando A Janaina Gracias Janaina Muchas Gracias Por Acompañarnos Vecinos De Tijuana Saludes De Toda La República Espero Conocerlos Pronto Por Acá Déjense Venir Pero Hay Que Hacer Las Cosas Bien Regístrense En La Página Website En La Website Traigan Su Identificación Y Traigan Su Depósito Tres Pasos Sencillos Hay Que Navegar La Descripción Del Video Y La Auto Auctions That's all Hope to see you guys soon here in OAA In the place to be Thank you Facebook fam